Las autoridades indonesias comenzaron a sancionar a los primeros agentes considerados responsables de desatar la estampida que dejó 131 muertos en un estadio de fútbol. Según testigos, la estampida comenzó cuando los agentes dispararon gases lacrimógenos contra las gradas repletas de aficionados para evitar una invasión al campo. El jefe policial de la provincia pidió disculpas el martes por las fallas de seguridad que causaron la tragedia. Como jefe de la policía regional me preocupa, me entristece y al mismo tiempo lamento las deficiencias en el proceso de seguridad. En su primer informe tras la tragedia, la Comisión Nacional de Policía señaló el martes que el lanzamiento de gases lacrimógenos no formaba parte del plan de control de multitudes de la policía. En la noche del sábado, las gradas del Estadio Canjuruján en Malang estaban repletas con miles de seguidores del Arema FC que animaban a su equipo ante sus archirrivales Persevalla Surabaya. Los fanáticos locales invadieron la cancha tras la derrota 3-2 y la policía respondió dándoles patadas y golpeándolos con porras, lo que llevó a más seguidores a saltar al campo. Los aficionados del Arema instalaron el lunes un centro improvisado en Malang para recibir denuncias y dijeron que presentarán una querella contra los agentes. Los agentes de seguridad no deberían haber disparado gases lacrimógenos a las gradas. Incluso aunque hubiera habido disturbios, los gases lacrimógenos deberían haberse lanzado al campo y no a las gradas. Como resultado, muchos aficionados que estaban en las gradas se convirtieron en víctimas porque entraron en pánico tratando de salir, pero no pudieron porque algunas de las puertas estaban cerradas. El jefe de la policía local fue destituido el lunes. Nueve agentes fueron suspendidos y otros 19 están siendo interrogados. El gobierno suspendió la Liga Nacional y creó una comisión de investigación de la tragedia, cuyos trabajos deberían completarse en dos o tres semanas. El gobierno suspendió la Liga Nacional y creó una comisión de investigación de la